El descontento por la imposición de candidatos para las elecciones municipales en el Frente Sandinista se ha extendido hasta Jalapa, donde simpatizantes del partido se oponen a las candidaturas anunciadas por el Frente en ese municipio. Y para hablar de esta oposición al llamado de Dazo, hoy nos acompañan en el programa Juan Raúl Carrasco Lumbi y Ramón Rodríguez Acuña. Muchas gracias por venir desde Jalapa para conversar sobre este descontento que ustedes tienen frente a la imposición de candidatos. Ramón, el partido Frente Sandinista ha anunciado que los candidatos para la alcaldía de Jalapa son Lisbeth Valladares y Juan Molina Reyes. Sin embargo, ustedes proponían a Humberto Pérez Larga Espada, que ya había sido anteriormente alcalde. ¿Cómo se da esta imposición? Es decir, ¿Humberto Pérez ganó las encuestas que el Frente Sandinista había anunciado en Jalapa? Así es. Ganó con el 80% de más de 70.000 habitantes que somos en ese municipio. ¿Y qué pasó? ¿Esos resultados ustedes los conocieron? ¿Ustedes pudieron ver los resultados? Sí. Nosotros, a través de los encuestadores, nos dábamos cuenta de cómo iban los niveles de percepción de cada uno de sus candidatos que presentaron para la consulta. ¿Y por qué resulta que ahora la candidata para la alcaldía es Lisbeth Valladares? Eso se da por una actitud de irrespeto a la voluntad de este 80% que opinábamos de que fuera el compañero Humberto. Y a capricho, pues, decimos capricho porque, digamos, aquí hay responsabilidad tanto del secretario político municipal, hay responsabilidad del secretario político departamental, como el que atiende de parte del nivel central hacia la región norte. Y en este caso, con nombre y apellido, es Edwin Calero, el secretario municipal de Jalapa, y el secretario departamental es Lester Martínez, que allá no se ha conocido, pues, como secretario político, nunca nos ha convocado a una sesión de trabajo. Juan, ¿cómo se realizaron estas encuestas en Jalapa? ¿Qué es lo que les preguntaban? Estas se le hicieron a través de la pregunta, que si conocían a Edwin Calero, a Norafiallo, así iban preguntando, uno, uno, y no, de los que andaban ahí, pues, ni a ninguno aceptaba a los que estaban ahí, sino que, más bien, el mismo pueblo exigía que el candidato fuera Humberto. Entonces, como la misma población estaba presionando para que lo incluyeran en las encuestas, entonces, ahí fue cuando lo incluyeron él las primeras veces. Él no estaba el trailista que había presentado. No, 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 no lo llevaban a él como encuestarlo, pues, no, no. Entonces, después fue que la misma población presionó para que él participara en las encuestas, y ahí fue cuando ya se dieron los resultados. ¿Quién es Lisette Valladares? ¿Qué rol juega dentro del municipio? ¿Es conocida? ¿La gente le tiene estima? ¿Ha trabajado? ¿Tiene conocimiento de administración pública? Bueno, esta chavala, yo, una lic que ya la conocí hasta ahora, que allá andé en las campañas, pero yo no la conozco. Yo tengo 30 años de vivir en Jalapa, y yo nada, aquí no la conocía, pues. ¿Y por qué creen que el Frente Sanitista la impuso como candidata? Esto, según lo que nosotros entendemos, es que fue la misma dirigencia del partido de Jalapa, en compañía con lo que es en Ocotal. Entonces, como ellos trabajan así, me imagino que por eso, porque por la población no la conoce. Ramón, ustedes han hecho protestas, se han manifestado en el municipio, pero hasta ahora no han tenido ningún tipo de respuesta por parte de los líderes locales del Frente Sanitista. Tomamos las calles frente a las oficinas del Zonal, porque son las casas del partido, pero después mandaron al comisionado Benavides, a un comisionado Chavarrilla. El problema de Jalapa, les dije yo, que no era un problema de seguridad pública, sino que el problema de Jalapa era meramente político, y que teníamos que tener una respuesta de la conducción política del partido. Nos pidieron que desmontáramos la toma de las calles para brindar un clima de confianza. Les cumplimos con eso. Nos dijeron que el tercer día nos iban a atender aquí Fidel Moreno, y quedamos, estamos hasta este tiempo, más de un mes, y nunca tomaron en cuenta la posición. ¿Por qué los mandan ustedes a negociar con Fidel Moreno cuando Fidel Moreno es secretario de la Alcaldía de Managua? ¿No deberían ustedes dirigirse directamente al comandante Ortega y la vicepresidenta Burillo? El documento que presentamos nosotros ha dirigido al comandante Daniel Ortega, presidente de la República de Nicaragua y secretario general del Frente Sandinista. Él es el representante del partido. Y lo que le traemos es el sentimiento de 6.000 firmas. Estas 6.000 firmas que se oponen a la imposición de los candidatos en Jalapa. Así es. Son 6.000 ciudadanos que hemos estado protestando para que se nos respete la dignidad, se nos respete la opinión nuestra de quién queremos que sea el que nos represente en el municipio. ¿Cuál es el llamado que ustedes les hacen entonces, Juan, al presidente de la República y secretario del partido frente a esta cerrazón? O sea, no los están escuchando, ustedes ya se manifestaron, hay 6.000 firmas, pero nadie les abre la puerta para negociar. Bueno, el llamado que nosotros le hacemos es a que él revise lo que está sucediendo en Jalapa. Porque Jalapa es un pastión sandinista donde nosotros en la década de los 90 teníamos un gobierno contrario a nuestro partido y sin embargo nosotros había una buena aceptación de lo que era el candidato y lo que era el alcalde. Y ahora, con un gobierno sandinista, con buenos programas de gobierno y que las elecciones estén a punto de perderse, yo creo que sería preocupante, pues, y sería necesario que el gobierno o la Secretaría del Frente va a revisar a eso. ¿De quién creen o a quién culpan ustedes de la imposición de estos candidatos? Bueno, para nosotros ahí no hay otro culpable más que la misma dirigencia del partido en Jalapa y el departamento. Ahora, ustedes proponen a Humberto Pérez Larga Espada. Ramón, ¿qué cualidades tiene este señor para convertirse en candidato del frente sandinista y en posible alcalde de Jalapa? Las cualidades están demostradas a partir de que fue la primera ocasión fue alcalde, porque la gente miró obras, miró asentamientos humanos para la clase más desposeída, miró programas de becas que cuando no existían a nivel nacional programas de becas, él apoyaba con becas a los jóvenes, miró el apoyo a la cuestión del deporte con los jóvenes, y atendía a los viejos sandinistas, atendía a los retirados del ejército, atendía a los... es decir, y no había tampoco excepción, pues, y atendía también a los liberales y a los de la resistencia con programa social. Falta poco más de un mes para las elecciones, Juan. Si esta situación en Jalapa no se resuelve, ¿ustedes van a participar en el proceso? ¿Van a acudir a las urnas a votar? No. Nosotros, bueno, nosotros seguimos siendo sandinistas. Somos sandinistas y seguimos siendo sandinistas. Pero en esta ocasión no votarían. Decidirían abstenerse de tomando en cuenta que no están escuchando lo que ustedes piden, que es que se mantenga Humberto Pérez como el candidato alcalde por el frente. Así es. Ramón, ¿cuál es la situación de Jalapa en este momento? ¿Cuáles son los principales problemas a los que ustedes como vecinos del municipio y de la localidad se enfrentan? Hay problemas en la parte productiva, digamos. La gente está siendo olvidada. No hay financiamiento. O si hay es para unos cuatro y con una serie de condiciones de requisitos que no los puede llenar el pequeño. Y se saca la producción y a la hora de que se vende, con todos los esfuerzos, se saca la producción. Y a la hora de que se vende, el quintal de maíz vale 200 córdobas, el quintal de frijoles vale 500 córdobas. Y entonces no hay un precio base que garantice la inversión del pobre productor. Otro problema es que no ha habido personas que se pongan al frente para darle el valor agregado a la producción. Que puede ser otro elemento de que la sociedad pase ocupada en el empleo. Entonces nos vemos enfrascados en ese rollo. Y en el tema de infraestructura, de caminos, carreteras, ¿cómo está la situación de Jalapa? Los caminos en pésimas condiciones, ya para la montaña, pues. Ahorita, como está en época de campaña, pues han dado algunas reparaciones en las partes más visibles. Pero en las partes más profundas, por ejemplo, para San Rafael, para Ciuse, que son comunidades aisladas, no hay mantenimiento continuo de los caminos. Juan, el vicealcalde Juan Molina aspira a repetir en el cargo cuál es, ¿cómo destaca vos su trabajo? ¿Crees que ha sido un desempeño, una buena administración? El problema del vicealcalde es que él es vice, va en un segundo. Y ya estuvo en este periodo anterior. Hombre, y si no en este tiempo anterior no se hizo nada, pues. Mucho peor que se haga ahora. Ustedes aplazan la gestión. Así es. ¿Cuáles son los siguientes pasos que van a seguir, Ramón, tomando en cuenta de que hasta ahora no tienen una respuesta de parte del liderazgo del Frente Sandinista? Por eso estamos haciendo pública la problemática de Jalapa, para que se reflexione sobre el derecho que tenemos los jalapeños, pues. Se reflexione y se tome una decisión acertada. Pero, ok, si no está, si la decisión no se toma, que sea a favor, el pueblo es sabio y el pueblo determinará que, porque nosotros aquí estamos representando a 6.000 ciudadanos. Entonces, el pueblo será sabio y son 6.000 modos de pensar en la gente, son 6.000 cerebros que tomarán su propia decisión. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar si al final se mantiene la imposición en Jalapa, estos candidatos? Bueno, aquí sería de que hay diferentes tipos de posiciones en todos esos 6.000 habitantes, va. Unos se van a abstener, otros andarán buscando otro candidato idóneo y otros, quizás la minoría de ellos, apoyen la candidatura actual que anda, algunos cuatro, pues, la candidatura que anda de las fórmulas actuales. Juan, si se mantiene la candidatura de Lisset y Juan Molina, se dan las elecciones en noviembre, ellos ganan y se convierte ella en alcalde, ¿qué pasa con la población? ¿Va a respetar, va a aceptar a esa autoridad? Según el hecho que hay que activar, ¿verdad? Ahora, me gustaría borrar que nosotros aquí andamos por la cuestión del respeto de los resultados de la encuesta y andamos también en contra de la corrupción, porque ese es el elemento, ¿por qué no se quieren esos candidatos? Porque también lo de la firma va sustentada con niveles de corrupción que se dan por las autoridades en el municipio, las autoridades de la alcaldía y funcionarios de la alcaldía. ¿Qué tipo de corrupción? ¿A qué se refieren? Cuando le hablo de corrupción, es cuando en Jalapa han llegado 20.000 planes techo, deberían de ser beneficiadas 20.000 familias, pero llegas a la bodega de un funcionario de la alcaldía y acaparas 400, llegas donde el otro funcionario de la alcaldía y miras acaparas 300, entonces el programa no está llegando a la base. Y por eso es que se refleja, si antes se sacaban 16.000 votos, en estas que pasó, en estas elecciones pasadas del comandante Daniel fueron 5.200, entonces significa que ven declive. Y ese es un sentir de la gente que, como nos están llegando los programas emblemáticos, a la base, se refleja en los resultados electorales. Y nosotros también queremos dejar claro que los resultados de estas elecciones, si van esta fórmula, están bajo la responsabilidad de Edwin Calero, que es el secretario municipal, está bajo la responsabilidad de Elésten Martínez, que es el secretario departamental del Frente, y de la dirección nacional que atiende a esa región. Bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy en el programa. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.